Buenas tardes, días o noches, yo soy el El Mascardo Azul Voy a llevar a cabo un proyecto el cual llamo Fans Azul En el cual les estaré informando sobre el equipo, resultados Y bueno, esta sería la presentación, comencemos Estemos diciendo como quedó conformado el equipo para esta apertura 2012 Primero mencionaremos las bajas Las bajas son Waldo Ponce, Emmanuel Villa, Manuel Mariasca y Edixon Perea En lo particular, Waldo Ponce me parece que fue una baja dada más por circunstancias Que por un mal juego, ya que a Waldo Ponce seleccionó En un partido contra selección, no pudo estar con el equipo la temporada pasada Y ahora por esta circunstancia, otra baja que es considerable es la de Emmanuel Villa Ya que metió bastantes goles Este, me parece que es el cuarto goleador Este, que ha notado más goles con Cruz Azul Y bueno, espero que le vaya muy bien en Pumas Y serían, así terminaríamos las bajas Ahora le toca el turno a lo que son las altas del equipo Y también algunas entrevistas Este, el primer refuerzo fue de Luis Amananto Perea Nació el 30 de enero de 1979 Actualmente tiene 33 años Es colombiano, posiciones de defensa central Estatura 1.81 metros Y proviene del Atlético de Madrid Y bueno, revisaremos Las declaraciones que dijo Perea Decir que estoy feliz, muy feliz Desde llegar acá En los pocos días que llevo en la institución La verdad es que me he dado cuenta de que es una gran familia Espero ser parte de ella durante muchos años Son dos años Pero mi cabeza está a quedarme cuatro o cinco Cada falta, ¿no? Entonces ya empecé a prepararme con ese objetivo Parece que llevará dos años aquí ya Ya hago bromas con todo el mundo Y muy bien, la verdad que muy bien Yo casualmente hace algunos años En una gira Con Javier Aguirre en el Atlético Había estado acá Y conocía algunas cosas del club Después he tenido muchos compañeros que han pasado por aquí Y me han hablado maravillas del club, ¿no? Era una noción importante para mí Y la verdad es que Conociendo la trayectoria y la trascendencia del club Tampoco costó mucho Y ahora estoy renovado Estoy con la ilusión de un niño Quizá en el Atlético tras tantos años Por momentos eso se había perdido, ¿no? Pero hoy me siento con unas ganas increíbles Y para mí en ningún momento creo que sea un retroceso Yo soy un jugador agresivo Soy un jugador que por mi condición física Suelo ir fuerte a las pelotas Sin ninguna mala intención, obviamente Yo quiero ganar todo He estado hablando con algunos muchachos, ¿no? Intentar pensar siempre en ganar Intentar un espíritu competitivo Y la experiencia que tengo Mi edad me exige tomar ese rol de líder, ¿no? Como en todo equipo grande Hay la presión de ganar títulos, ¿no? Pero los jugadores que están en el equipo grande Deben poder perfectamente con esta presión Yo creo que Conozco ya la urgencia que hay en ganar títulos Y yo creo que es un camino En el cual tenemos que marcarnos pensando en ello Segundo refuerzo es Hugo Mariano Pabone También fue conocido como el tanque Nació el 27 de mayo de 1982 Actualmente tiene 30 años Es argentino Ocupará la posición de centro delantero Estará el encargado de anotar los goles Estatura unos 76 metros Proviene del lanus Revisemos lo que dijo Pabone La verdad que en Europa Si bien a uno le gustó estar ahí Pero bueno El que sea un club grande Y que por ahí se pelea por cosas importantes También te motiva, ¿no? Por ahí a lo mejor en Europa Todos sabemos que Los 6 o 7 clubes importantes Siempre pelean cosas Y los demás por ahí a lo mejor Más allá de que son ligas importantes Pelean por la salvación En este caso de pelear por un título Y recalar en un club grande También me motivó, ¿no? Además de lo que dije del llamado Es un gran reto Además, bueno Uno por lo que veía Argentina Es una liga que Que se intenta jugar bonito, ¿no? Que se intenta salir jugando por abajo Que se da espectáculo Y bueno Ojalá que Que este año O estos años que estén Cruz Azul Puedan ser muy buenos, ¿no? A nivel A nivel todo, ¿no? Grupal e individual Todo club grande Tiene presión de pelear arriba En este caso Por ahí que hace muchos años No se sale campeón Es del título Y bueno Ojalá que Que podamos entre todos Conseguir ese objetivo Sé que tiene buenos jugadores Lo he visto en la Copa Libertadores Aunque por ahí a lo mejor En algunos partidos Jugaron Los chicos no tenían Tanta continuidad En el torneo local Pero bueno Tiene jugadores de selección Y bueno La verdad que Hay un gran plantel Después, bueno Hay que poderlo plamar En la cancha Y uno viene a aportar El granito de arena Para que Para que bueno Se pueda conseguir el objetivo Ahí está la declaración De Favune Me parece que va a ser Un hombre importante Y se le decía Mucha suerte Veremos lo que dijo El Chaco Cerca de La llegada de Favune No lo había visto Con ese físico Hace 14 años La verdad que A Mariano lo conozco Hace mucho tiempo Después En una etapa Que ya vine para México Y él tomó otro camino Ahora nos volvemos a encontrar Siempre lo he seguido Siempre fue un goleador Muy bueno Acá yo creo que Que no va a ser La excepción Él está con muchas ganas Desde el día que le dijeron De Cruz Azul Me llamó por teléfono Para preguntarme Cómo era el equipo Llegamos los dos Junto a A Boca En el Bueno, en el lugar Ni me acuerdo Estamos viejos Él llegó a Octava división Yo llegué a Séptima Y vivíamos en la Pensión En la casa Club Junto Y nos conocíamos Mucho Realmente nos conocíamos Mucho Después ya se fue Estudiante Y ya fueron Diferentes Caminos Pero durante Un año y medio Estuvimos prácticamente Todos los días Juntos Después Él tuvo Un error En su carrera Que Jugar en River Y Y eso le dije En el primer momento Le dije Cómo vas a ir a River Sí, pero hizo muchos goles No fue culpa de él Sino que Él Hizo lo posible Para que River No salga al descenso El tercer recuerdo Que llegó a la Noria Es Pablo Barrera Nació el 21 de julio De 1987 Es mexicano Será medio campista Estatura 1'72 Y viene de jugar Del Real Zaragoza Aunque su cuarta La tenía El juez Pero dijimos Lo que dijo Pablo Barrera Es un equipo grande Yo vengo contento Conozco a Memo Conozco a varios jugadores Del equipo Y como te digo Yo vengo contento Y con esa ilusión En cuanto escuché Cruz Azul No lo pensé dos veces Y lo platicé Con mi familia Y decidí venir Primero Dios Que se dé ese Ese título deseado Pero como te digo Yo solamente Vengo a aportar Mi granito de arena Para sacar Las cosas adelante No, obvio No estoy a la par Porque tuve una semana De vacaciones Estuve con mi familia Y como te digo Pero estoy a un 50 Si el entrenador decide Que yo esté en la banca Yo respetaré esa decisión Yo siempre En los entrenamientos Me entregaré al máximo Para buscar esa titularidad A pesar de que no jugué Para mí fue bien Porque aprendí muchas cosas Y como te digo Ahora soy un Pablo diferente En lo mental Y en todos los aspectos Claro, claro Mi mente está adversario Como te digo Yo ahorita Soy jugador de Cruz Azul Yo quiero hacer bien Las cosas aquí Lo que se está especulando Mucho es que Con la vida de Pablo Barrera No se ve muy buena Ya que En esta posición Tenemos a lo que es Aquino Que está haciendo Un muy buen trabajo Es de lo más destacado En Cruz Azul Se especula Que uno de ellos dos Podría quedar en la banca Por esto Yo en lo personal Quisiera que ambos jugaran Espero que así sea Que no Básquez meta A los dos Que estén los dos Presentes en la cancha Pero bueno Revisemos lo que dijo Aquino Sobre la llegada De Pablo Barrera Un bienvenido sea La verdad que contento Por si se hace la llegada De él Es un jugador Que va a venir A aportar mucho Cruz Azul Si es que llega Un jugador Que puede aportar mucho Que sabemos Que está en la selección mexicana Y pues tratar de aprenderle No es un jugador Que ya probó suerte en Europa Que ha mostrado su calidad Y hay que adaptarse A jugar con él Otra alta Que también Tuvo el equipo Es Alejandro Castro El cual había sido Prestado a los tecos Como el equipo De los tecos descendió Castro regresa al equipo Otra alta Que tuvo Cruz Azul Es el regreso De Rogelio Chávez El cual había sido Prestado al Atlas La última alta De Cruz Azul Es Martín Galván Un chico de 19 años Que trae buenas cosas Esperemos que Le den minutos Y con esto Concluiríamos Las saltas del equipo Ahora Revisamos lo que son Los rumores En Cruz Azul Recordemos que Después del draft Donde Cruz Azul No consiguió nada La directiva Anunció que iba A buscar Tres extranjeros Y un mexicano En este momento Lleva dos extranjeros Y un mexicano Tiene una plaza libre Y pues A mi me gustaría Que fuera un delantero Siento que en ese Aspecto de arriba Hace falta alguien Importante Pero los rumores Hablan de que Podría llegar De nueva cuenta Cristian Riveros Que ya estuvo En Cruz Azul Hace dos años Que se retiró Del equipo Porque no pudo llegar A un acuerdo Con Cruz Azul Pero probablemente Estaría llegando Al equipo Es el rumor Más fuerte que hay Para finalizar Mi pronóstico Del Cruz Azul Morelia Será Cruz Azul Gana dos por uno En el cual Estoy casi seguro Que se va a hacer presente El tanque En el marcador Bueno Así concluimos Esto Este proyecto Espero Éxito Y sería todo Gracias